He escuchado tu voz, llamándome He sentido tu dulce y tierno amor Y aquí estoy, con mi pequeñez y el inmenso deseo de amarte Toda tuya razón, para darme en actos de amor Cada día entregarme esta comunión No se rompa entre tú y yo Entre tú y yo Esta alianza de amor En este anillo tu nombre y el mío grabados quedando Toda tuya razón, para darme en actos de amor Cada día entregarme esta comunión No se rompa entre tú y yo Toda tuya razón, para darme en actos de amor Cada día entregarme esta comunión No se rompa entre tú y yo Entre tú y yo Esta alianza de amor Ya no quiero hacer nada separada de ti He seguido tu voz Y he encontrado el amor Mi alma anhela esta alianza de amor Mi alma anhela esta unión entre tú y yo Toda tuya razón, para darme en actos de amor Toda tuya razón, para darme en actos de amor Cada día entregarme esta comunión No se rompa entre tú y yo Entre tú y yo Toda tuya razón, para darme en actos de amor Toda tuya razón, para darme en actos de amor Toda tuya razón, para darme en actos de amor Toda tuya razón, para darme en actos de amor